Jesús Yo sé que por mí tú has llorado Tus ojos muchas lágrimas han derramado Al ver las veces que yo he pecado Porque aunque tengo en mi fe te he faltado Perdóname por el mal que te he causado No quiero que por mí sigas llorando Ayúdame para no seguir pecando Pues prefiero morir mi Jesús que vivir en pecado Jesús Hoy confieso ante ti que he pecado Varias veces porque débil soy He flaqueado Y yo quiero que aumentes mi fe Cristo amado Para que pueda siempre vencer al pecado Perdóname por el mal que te he causado No quiero que por mí sigas llorando Ayúdame para no seguir pecando Ayúdame para no seguir pecando Pues prefiero morir mi Jesús Que vivir en pecado Perdóname por el mal que te he causado Para que pueda estar llorando No quiero que me 울en No quiero que por mí Para que toda mi frio No quiero que te he que sea llorando Gracias. 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 Gracias.